Vamos a leer en Romanos capítulo 8 en versículo 37 al 39. Así dice la palabra de Dios. Si Pablo podía hacer este mensaje más corto, él dirá, no hay razón para tener temor. ¿Qué vas a temer si cuando tienes Cristo en tu lado, tú puedes realmente llevar ese Cristo a toda la vida sin temor? ¿Y por qué es la razón que nada los puede apartarnos del amor de Dios? Es porque Dios te ha dado un amor en Cristo, que él ama a su hijo y amar a su hijo, tú unido en él, te ama a ti. Esa es la gran seguridad del cristiano, que si estamos unidos con Cristo Jesús, sabemos que nada nos va a apartar de ese amor, porque estamos unidos al mismo hijo que recibe toda la herencia que Dios tiene por él. Si Dios le da herencia a él, nosotros estamos en él, esa herencia es por nosotros. Entonces, nada nos puede apartar y eso nos da el poder, el ánimo, la alegría para vivir una vida llena para Dios. Podemos hacer todo porque tenemos a Cristo en nuestro lado. Y con eso les digo, levantan sus corazones, los levantemos al Señor. Amén, amén, amén. Bueno, just by way of announcing... Amén, amén.